bueno, hola a todos bienvenidos al curso de física más allá del modelo estándar, hoy día vamos a continuar con con lo que nos habíamos quedado en la clase anterior que era bueno, en la clase anterior estamos viendo el lo que era el modelo invariante SU2 cruz U1 y en este caso lo que vamos a continuar ahora es hacer el rompimiento espontáneo de esa teoría ya habíamos visto que con ese modelo podíamos escribir las interacciones cargadas por lo menos con los bosones W, pero teníamos el problema que los bosones que son en la teoría sin romper, como el B y el W3, no podían reproducir lo que era un fotón, ni lo que se conoce como el bosón Z ni tampoco las masas de los bosones W ni tampoco poder agregar masas a los términos, a los fermiones del modelo invariante entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir lo que es el mecanismo de Higgs para poder hacer esa parte sin problema entonces vamos a eso ya, entonces un poco lo que estábamos comentando antes a ver que desaparezca esta cosa ahí que siempre ahí está entonces un poco hoy vamos a ver lo que es el mecanismo de Higgs y para esto para esto bueno, el mecanismo de Higgs es un el mecanismo que se utilizó dentro del modelo estándar para desarrollar el modelo estándar cuando Weinberg ocupó las ideas desarrolladas por bueno, por Higgs y otros físicos de hecho son son muchos los físicos que desarrollaron lo que es el rompimiento espontáneo de simetría desde Braut, Engel, Wurach, Nick, Hagen, Higgs Kibble todo ello ganaron el bueno, no todos ellos solo Braut, Engel y Higgs fueron los que obtuvieron el premio Nobel pero el punto de que el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría que fue desarrollado fue la la pieza clave para que el modelo estándar fuera matemáticamente consistente y fuera elegante por llamarlo de una manera entonces en ese sentido la historia del mecanismo de Higgs es bastante larga ya que en los años 70 es cuando se 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 predijo o sea se desarrolla el hecho de que teniendo una simetría continua y teniendo un campo escalar que desarrollaba un valor de expectación del vacío iba se manifestaba que el campo de Gage obtuviese masa y que esa masa estuviese relacionado a absorber al bosón de Goldstone que aparece del campo escalar y de esa manera uno tenía una teoría una forma elegante de darle masa a un bosón vectorial que previamente era un bosón de Gage entonces en ese sentido le daba consistencia matemática pero esto después en el 2012 2013 es cuando finalmente se logra descubrir se observa experimentalmente en la en el LHC este es solamente el gráfico de la colaboración Atlas y en el sentido de que la señal es consistente con lo que se espera que se hubiera manifestado en el contexto del mecanismo de Higgs es decir dentro de todo la masa del bosón Higgs no era predicha por el modelo solamente que existía y tenía que estar dentro de un rango de masas pero finalmente al ser observado para una masa de 125 que más o menos la masa que tiene el bosón de Higgs redondeado con unos puntos la señal calzada perfectamente con lo que sale del modelo cuando se desarrolla con esos parámetros bueno la idea detrás del mecanismo de Higgs en la gráfica anterior esos puntos son los datos recopilados exactamente y lo rojo y lo background que tiene claro eso es lo que uno sabe que las curvas rojas magenta son básicamente lo que se conoce como background que son los procesos dentro del modelo estándar que van a producir esa señal que se está buscando o sea aquí en este caso en el gráfico se está viendo bueno eventos versus la masa invariante de 4 leptones ya que la señal que se está registrando en el detector son 4 leptones entonces ¿qué posibles procesos pueden producir 4 leptones? hay un montón de procesos que pueden producir entre ellos puede ser la producción de partes setas que se desintegran producen 4 leptones pero también pueden ser el scattering entre pues ya que hay un colisionador de drones entre el choque de los protones pueden salir quarks de los quarks producen bozones W de los bozones W van a salir un par de electrón neutrino o puede salir otro Z que produce un par de leptones y así entonces digamos que estos que están acá son señales que vienen simplemente del decaimiento del Z mientras que la otra la gris la magenta y justo el color del lápiz es lo menos indicado para este caso van a ver el color entonces por ejemplo aquí el magenta es básicamente la señal que viene cuando se produce un bozón Z y un jet asociado con un par de top anti top pero la señal los eventos que están relacionados con el decaimiento de un bozón de Higgs esto sería la señal esperada y los datos tienen una discrepanse pero me refiero con respecto al background se nota que hay puntos que se empiezan a destacar por sobre lo que se espera de forma estándar entonces de esa manera uno puede darse cuenta de que como yo conozco lo que es el background o sea la señal que me va a dar otros procesos de física partícula y que si el bozón de Higgs no existiese yo debería esperar que estos puntos no saltasen se mantuviesen aquí siguiendo el background pero aquí en esta parte cuando se empiezan a destacar era una indicación de que hay una desviación con respecto al background y que esa desviación se vuelve consistente con lo predicho con un bozón de Higgs con una masa de 125 GB entonces es como es un análisis estadístico lo que va detrás y que es muy importante conocer el background siempre saber manejar lo que es el background de la señal permite después poder aislar y quedarte con los puntos destacar los puntos como una evidencia estadística sobre el plano entonces cuando uno habla del mecanismo de Higgs de forma directa es un mecanismo que le permite explicar de cómo los bozones mediadores de la fuerza débil se transforman en bozones masivos o sea pasan de ser bozones de gauge sin masa a ser bozones masivos manteniendo al fotón o sea o generando que existe un fotón que se mantiene sin masa y además como punto extra da una forma el mismo mecanismo de cómo los fermiones adquieren la masa que tienen entonces de esa manera uno tiene básicamente la forma simple de describir el mecanismo de Higgs es que uno tiene una simetría de gauge donde uno tiene un laranjiano completamente invariante entre esas simetrías con los campos de los fermiones y los bozones de gauge entre esas simetrías y gracias al rompimiento espontáneo de la simetría uno puede distinguir distintos fermiones que tenían carga de SU2 y 1 uno empieza a distinguir lo que es el neutrino del electrón los quarks y cosas así de tal manera que lo que queda una vez rota la simetría queda la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética como la única simetría remanente después del rompimiento de tal manera que nosotros no podemos distinguir un electrón de otro ambos tienen la misma carga porque en cierta manera están protegidos por la simetría electromagnética la invarianza de rotaciones sobre el refasamiento mientras que si podemos distinguir entre el electrón y el neutrino porque la simetría que la protegía antes que era la simetría de Isospin ahora ya no existe no es parte del objeto entonces uno empieza el rompimiento espontáneo de simetría significa que los objetos con los cuales antes era existida esa simetría uno los puede empezar a distinguir muy bien eso significa que de los 8 gluones 3 bosones W y 1 bosón B de la hipercarga nos quedamos con los mismos grados de libertad el mismo número de de bosones de gauge simplemente que ahora vamos a hacer una distinción entre el que es cargado el Z y el amor que son los que son los que realmente sufren el efecto del rompimiento de la simetría de SU2 cruz 1 muy bien entonces ahora sí después de la motivación si uno quiere generar el rompimiento espontáneo de la simetría de SU2 cruz 1 ya habíamos visto que la única forma que uno lo puede lograr en el contexto de física de partículas y a través de campos escalares ya que son los únicos que pueden desarrollar un valor de expectación del vacío sin romper la invarencia de Lorentz uno no puede generar eso con fermiones ni con vectores entonces si queremos romper la simetría vamos a necesitar introducir un campo escalar y ese campo escalar va a tener que transformar o tener cargas con respecto a los grupos de simetría que se quieren romper en este caso tenemos que introducir un campo escalar que tiene que transformar bajo SU2 y que tiene además que transformar bajo U1 hipercarga entonces en este caso de forma genérica vamos a usar un doblete de SU2 que tiene una hipercarga Y genérica entonces el lagrangiano que va a ser invariante como ya lo hemos visto varias veces van a ser los términos que dependen de las derivadas covariantes para el campo para el doblete escalar y lo que es el potencial escalar que en este caso ya estamos viendo que al tener el término bilineal el término que estaba asociado con la masa de signo contrario inevitablemente este campo escalar va a tener que desarrollar un valor de expectación del vacío porque el mínimo de potencial ya no se encuentra en el centro del pozo potencial como ocurrió antes cuando habíamos visto con los otros casos y los otros términos que son los términos cinéticos para los bosones de Gage de esta teoría entonces simplemente el hecho de tener un doblete SU2 con hipercarga y sabiendo que la naturaleza tiene la carga eléctrica como simetría final la electromagnética utilizando la fórmula de Gelman-Nichijima podemos tener una relación entre cuánto tiene que ser la carga eléctrica que van a tener las componentes de nuestro doblete y que esa relación nos va a fijar inevitablemente cuánto tiene que valer la hipercarga ya que sabemos que la carga eléctrica no puede tener números fraccionarios tiene que ser carga eléctrica múltiplo o entero de la carga eléctrica del electrón en este caso ya que no es un quark y los quarks son otro cuento entonces en este sentido estamos obligados a seleccionar dos posibles opciones entonces en ese caso podríamos tener o el caso que usualmente se utiliza es con hipercarga igual a 1 que eso significa que la parte del doblete con ISO-SPIN arriba o ISO-SPIN más 1 tiene carga eléctrica positiva mientras que la parte de abajo de nuestro doblete va a tener carga eléctrica cero si nosotros hubiéramos tomado el otro caso donde tenemos un doblete de SU2 pero con hipercarga igual a menos 1 la fórmula de Yerman y Shihima que I3 más I que está ahí me faltó el cuarto y por dos entonces eso nos diría que como es menos 1 la parte de arriba va a ser SPIN 1 medio menos 1 medio nos va a dar cero y el segundo el que está abajo menos 1 medio menos 1 medio nos va a dar menos 1 y por lo tanto este esta construcción nos va a dar un doblete escalar que sus componentes serían un phi cero arriba y un phi menos abajo indicando que el término de abajo tiene carga eléctrica negativa en la fórmula te mostraste entre dos no no estaba en la diapua anterior ah me faltó el dividir por dos perdón claro esa es la fórmula de Yishihima modificada hay varias fórmulas de Yishihima en el sentido que estos factores a veces se los se los comen a veces los ponen o todos partidos por dos pero lo típico es que partidos por dos bueno teníamos para poder escribir este doblete escalar tenemos esas opciones Yigama 1 Yigama menos 1 de tal manera que nos queda un escalar que es neutral ¿por qué? porque es en el sector donde queremos realizar el rompimiento espontáneo o sea nosotros nosotros vamos a requerir que nuestro escalar la parte neutral sea la parte que desarrolle su valor de expectación eso es por qué porque si la parte cargada desarrolla su valor de expectación lo que estaríamos rompiendo eventualmente va a ser que el electromagnetismo tampoco es una simetría del modelo entonces aquí si el VEP solo ocurre en el sector neutral no va a afectar al electromagnetismo sabiendo que ya la fórmula de Yishihima no está relacionando la carga eléctrica con la hipercarga y con el isospin bien entonces en este en esta en esta descripción de doblete escalar con carga va a tener su parte cargada que cuando lo expandimos en torno al VEP vamos a tener la parte cargada que va a ser un campo escalar complejo y la parte real va a tener un campo escalar real que va a ser lo que nosotros llamaremos el campo de Higgs y otra parte que es pseudo escalar que eventualmente la parte cargada y la pseudo escalar se van a transformar en los bozones de Goldstone de la teoría pero por el momento no sabemos solamente sabemos que vamos a asumir de que existe un valor de expectación y esta va a ser nuestra parametrización del nuevo del doblete en esa base en torno al valor de expectación bien sabiendo eso y sabiendo como funciona el potencial escalar lo primero que hay que hacer es encontrar el nuevo vacío encontrarlo de la forma que sea matemáticamente consistente y para eso uno tiene que resolver lo que son las ecuaciones de Tattel que son básicamente la derivada de nuestro potencial con respecto a todos los campos del modelo y nos va a eso implicar que va a haber una relación entre el término mu cuadrado con el valor del acoplamiento y del valor de expectación del vacío que desarrolla nuestro campo o sea tenemos ese valor de expectación va a estar relacionado con ese término del potencial y con ese parámetro del potencial de tal manera que si resolvemos la ecuación de Tattel porque quiere decir que todos nuestros términos nuestras ecuaciones sean igual a cero esta relación va a implicar que las vamos a reemplazar en nuestro potencial y vamos a obtener lo que sería el potencial escrito en la base donde el vacío está bien definido en esa base vamos a poder encontrar las masas de nuestras partículas o las masas de nuestros campos escalales a través de las segundas derivadas y en este caso la matriz de masa del sector escalar van a ser solamente términos iguales a cero todos los términos o sea en realidad de 4x4 faltaron términos muchos ceros y el único término que no va a ser cero va a ser el término que es la segunda derivada sobre el campo H sobre el campo de Higgs lo que nos va a indicar cuánto vale la masa del Higgs y va a poner una restricción de que el parámetro lambda tiene que ser mayor que cero para que esta masa tenga sentido y en parte lo que está pasando es que nos está diciendo que nuestro potencial es acotado por abajo cuando lambda es igual a cero lo típico que el potencial va a ser una cosa así y si lambda tiene que ser mayor que cero porque queremos que esto que esté aquí sea el mínimo del potencial bueno todos estos van a ser un mínimo pero circular porque va a sobrevivir una simetría u1 entonces bueno de esta parte tenemos lo que es el bosón de Higgs con su masa ahora definida en términos del parámetro lambda y del valor de expectación del vacío y por otro lado todos los otros términos que tienen masa cero van a corresponder a bosones de Cors que van a ser posteriormente como vimos el rompimiento espontáneo de simetría en otro contexto más simple de simetrías de Gage son los grados de libertad que se comen los bosones vectoriales y por lo tanto adquieren una polarización más y también se explica la masa de estos bosones bien entonces si uno quiere generar los bosones de Gage masivos la única parte en el lagrangiano donde ocurre una interacción entre bosones de Gage y campos escalares es en los términos asociados a las derivadas covariantes ya que es la única parte donde existe si revisamos el lagrangiano en este lagrangiano la única parte donde podría haber una interacción es aquí ya que esto solo depende del campo escalar y estos son términos que solo dependen de los bosones de Gage eso va a producir bueno si expandimos todo esto nos vamos a dar cuenta que como nuestro campo ahora tiene un valor de expectación los términos de masa de nuestros bosones de Gage van a aparecer asociados solamente a los términos donde está el DEV entonces básicamente agarramos esto lo reemplazamos acá y empezamos a expandir y nos vamos a dar cuenta que por un lado la derivada covariante que nos va a dar una columna va a tener esta forma IBS por partido por 2 raíz de 2 etc el valor de expectación y va a estar acoplado al bosón W más y a los bosones B y W3 eso es porque si se acuerdan la derivada covariante para este caso tiene esta pinta es una matriz de 2 por 2 y al estar multiplicada por un vector columna nos da esto que está acá donde la única parte que sobrevive de la multiplicación matricial es el término de abajo y por lo tanto son los segundos términos o sea para este este término viene de la multiplicación de S con el V y el segundo término está asociado con este con el V ya que son los términos que sobrevive lo mismo va a pasar con la derivada daga que en este caso va a ser una fila y que cuando lo juntemos todo nos va a dar un término más compacto porque ahora va a ser un número la contracción de ambos términos nos va a dar un número que es un escalar que es lagrangiano y que básicamente nos va a dar que ese término que era de las interacciones nos va a entregar un término donde solo hay dos bosones W cargado el cargado positivo el cargado negativo con un término enfrente y otros términos que son de esa forma que son términos de dos bosones de Gage pero con términos B y W3 aquí ya identificamos de forma directa que lo que aparece enfrente de nuestro término bilineal es lo que nosotros lo habíamos identificado como la masa del bosón W eso ya lo habíamos visto cuando vimos el lagrangiano de Proca para un campo vectorial masivo entonces ese término sin duda es la masa de este bosón W y va a tener el valor de G G cuadrado partido por 4 por el valor de expectación del vacío o sea independiente dependiendo del valor del valor de expectación del vacío vamos a saber cuánto sería la masa predicha en este modelo claramente los experimentos midieron la masa del W y gracias a la masa del W uno puede inferir cuánto debería ser el valor de expectación cuánto debería ser la constante de acoplamiento porque se van midiendo distintos términos pero la cosa importante es que aquí que el rompimiento puede tener la simetría nos dice que la masa de los bosones de Gage son consecuencia primero del valor de expectación del vacío y también del tamaño del acoplamiento que tenga el grupo del G vale entonces eso es para el bosón W el bosón W es el más simple de todos porque sale a buena y primera el primer término sale la masa directa ahora los términos de los otros bosones se hacen un poquito más complicados ya que si expandimos todo nos vamos a dar cuenta que tenemos dos términos que dependen del B otro que depende del W3 un término que es una mezcla entre el B y el W3 y viceversa aquí entramos al problema que habíamos visto antes cuando teníamos dos escalares y que esos dos escalares tenían mezclas al nivel de potencial el hecho de que como nuestro laranjiano tiene términos de mezcla significa que nuestros estados B y W3 no son campos físicos ya que un campo físico requiere que su laranjiano sea diagonal por decirlo así o sea si tenemos un laranjiano de una partícula esa partícula por ejemplo si hubiera un campo escala real sería así con su término de masa perdón menos m cuadrado medio fi cuadrado ya que lo que viene haciendo aquí el laranjiano de interacción cuando la partícula se mueve por el espacio donde no existen otras partículas el laranjiano de interacción es cero no hay interacción ya que desaparece entonces esta partícula se mueve o este campo está descrito por una por una ecuación de movimiento de una partícula de una onda libre de una partícula libre pero eso significa que no puede tener no depende de otros de otros campos su su laranjiano es exclusivo ahora el problema es que si este campo tuviera una interacción con otro por ejemplo m prima al cuadrado eso significaría que este laranjiano esta partícula no se va a poder propagar por el espacio de forma única porque va a estar interactuando por llamarlo así con ese otro término va a estar oscilando de un estado a otro entonces lo que uno tiene que hacer es transformar nuestros campos en una base donde los laranjianos las partes cinéticas de nuestros laranjianos se vuelven diagonal donde sea simplemente que el laranjiano físico es básicamente una suma del laranjiano de la partícula uno más el laranjiano de la partícula dos más cuando en el caso cuando no hay interacciones se transforman en n o en este caso dos laranjianos cada uno para una partícula distinta y eso es lo que pasa acá con los bosones de gauge d y w3 ellos están escritos en una forma que están mezclados y están mezclados en parte porque el valor de expectación es distinto de cero ¿cómo los vamos a desmezclar? a través de un proceso que se llama diagonalización que en este caso simplemente nos damos cuenta que el laranjiano lo podemos escribir como una combinación de un vector fila un sándwich de un vector fila y un vector columna actuando sobre una matriz y esta matriz en principio por las unidades que tiene va a corresponder a una matriz de masa ¿cuál es la gracia de eso? que vamos a encontrar una base donde esta matriz de masa va a corresponder a una matriz diagonal donde sus autovalores van a corresponder a las masas de las partículas y las combinaciones lineales de estos campos van a ser tales que nuestros laranjianos van a ser el laranjiano para un estado físico que va a estar desconectado del laranjiano del otro estado físico lo único que los va a relacionar van a ser interacciones donde aparezcan más de tres campos pero al nivel de dos campos van a ser dos partículas separadas dos campos separados entonces tenemos que diagonalizar esa matriz de masa y como se diagonaliza cuando tenemos matrices de dos por dos reales simétricas reales simplemente reales simétricas sí verdad tenemos que utilizar lo que son las matrices de rotación matrices del grupo SO2 para que tengamos la notación de grupo y la forma más sencilla es simplemente una matriz que es coseno coseno menos seno seno y coseno de tal manera que nuestros estados de base o en la base de gauge como se le llama van a ser una combinación lineal de otros dos estados que son los estados que nacen de la diagonalización de tal manera que si esta matriz de rotación actúa sobre la matriz de masa que está escrita en la base de gauge donde los bozones B y W3 tienen sentido en el contexto de simetría de gauge vamos a obtener que esta combinación lineal de campos nos va a entregar una nueva matriz de masa donde en un término tenemos la masa que va a estar asociada con el primer estado y otra donde va a estar asociada con el segundo estado entonces eso es el proceso de diagonalización y de esa manera nuestro lagrangiano es una combinación o sea el lagrangiano libre del bosón A y el lagrangiano libre del bosón Z ¿siempre se hace eso de matrizar? sí porque necesitas que tus partículas se muevan libres por el espacio cuando no hay interacción ya pero o sea cuando pusiste el ejemplo como que pusiste para la parte cinética pero en esa parte la combinación es o sea no son dos de los cinéticos el B y el W como tal o sea ahí claro sí no cuando me refiero al lagrangiano libre me refiero al lagrangiano que incluye su término de masa sus términos bilineales o sea claro este es como partícula libre si es que este término de tres campos lo despreciamos o vale decir cuando uno habla en el otro lenguaje es que el propagador sea único el propagador es cuando tienes de una partícula cuando una partícula veja de un punto a otro sin interacción es un propagador o sea digamos que se propaga la información entonces la idea es que si estás en una base donde no es diagonal tú podrías tener que partes con una partícula y te transformas en otra por las mezclas que te da estos términos bueno estos términos no estos términos que están acá o sea uno lo puede pensar que esto tú partes con un B y se transforma en un W3 pero en esta otra base al ser diagonal yo voy a partir con un AMU y el AMU no va a poder cambiar en Z siempre va a ser AMU y va a seguir siendo AMU y va a seguir siendo AMU por siempre y el Z va a seguir siendo Z eventualmente estas partículas son inestables etcétera etcétera pero si uno lo mira desde el punto de vista matemático estricto es que significa que ese estado se va a mantener siendo un estado puro entonces si resolvemos esta diagonalización lo que vamos a lograr es que se agarramos nuestros sándwiches de matrices de rotación y la actuamos sobre nuestra matriz de masa que depende solamente de los complementos de gauge y del valor de expectación del vacío como una escala global lo que va a encontrar para que note esta condición es que primero que nada los ángulos de la matriz de rotación dependen exclusivamente de los acoplamientos de gauge donde el parámetro theta se conoce como el ángulo de Weinberg y que ese ángulo de Weinberg nos está diciendo básicamente que la tangente del ángulo de Weinberg es la razón entre G' que es la constante de gauge del U1 de hipercarga partido por G que es la constante de gauge del acoplamiento de gauge del grupo SU2 entonces si uno mide el ángulo de Weinberg o si mide G, G' etcétera va a poder ir encontrando la predicción del modelo ¿qué más? al ocupar esa diagonalización porque simplemente estamos agarrando esa matriz y diagonalizándola vamos a encontrar los valores asociados a estos términos de masa y si hacemos eso nos damos cuenta de que el valor la masa asociado al estado A es cero mientras que el valor de la masa del estado Z depende como un cuarto G cuadrado más G' por el valor de expectación de la Silla entonces esto es una manera de decir encontramos primero la masa para el bosón Z encontramos la masa para el bosón W encontramos la masa para el estado A pero todavía no sabemos si el A es el fotón y si el Z es el bosón Z que se mide en el experimento y si el W es el W del experimento o sea simplemente encontramos que hay un estado que tiene masa cero y que al desarrollar el álgebra con más calma uno se da cuenta que existe aparece otra simetría U1 que es la que uno más posteriormente uno ya sabe que es la electromagnetismo pero hasta este punto solamente uno rompió SU2 cruzó 1 y obtuvo tres bosones de Gage o sea tres bosones masivos más uno sin masa que va a tener una simetría U1 pero que no necesariamente tiene que ser la electromagnetismo a este punto bueno en resumen que es lo importante tenemos nuestros bosones de Gage todos masivos los que tienen que ser masivos y el otro que no es masivo pero una de las cosas importantes del mecanismo es que tenemos una relación directa entre la masa del Z y la masa del W donde nos dice que la masa del W va a ser el coseno de Weinberg del ángulo de Weinberg por la masa del Z la masa del Z se mide vale 91 18 giga de electron volts la masa del W se ha medido y uno puede sacar una información sobre el coseno de Weinberg a través del ratio entre las dos masas y lo bueno es que el coseno sea como sea el coseno de Weinberg no puede ser mayor que 1 eso está diciendo que el W y el Z tienen que estar dentro del o sea si esto hubiera sido 10 veces más grande que el Z ya es una indicación de que el mecanismo no funciona pero aquí al estar cerquita ya está dando una información básicamente la información es que el coseno de Weinberg tiene más o menos son como 28 grados o el coseno de Weinberg 0.88 que otra cosa importante que esto esto un poco solamente para contarles si uno como tiene el laranjiano que depende de esos términos ya tenemos las masas tenemos la masa del W y del Z todavía nos quedan los términos cinéticos y los términos cinéticos uno los podría los quisiera escribir en la base de masa de nuestros pozones en el A el Z el W el W esos términos que están ahí son gigantes si uno los expande lo bueno es que si ustedes se dan el trabajo usando matemáticas o el sistema que quieran de hacer el cálculo explícito lo que van a encontrar es que el laranjiano final en términos de estos pozones va a ser uno que va a ser el F que va a ser la combinación con el AMU que nosotros pensamos que puede ser el electromagnetismo lo mismo para el Z con su masa el W cargado con su término de masa W cargado y un término de laranjiano interacción con tres y cuatro bosones vectoriales que es gigante eso sale en una cosa expandida muy grande pero que está toda la información de cómo estos bosones de gauge interaccionan entre ellos eso tarea eso no lo porque si no no terminamos nunca entonces ahora para darle sentido al mecanismo de Higgs nos vamos a centrar en las interacciones con los lectones ya que si queremos pensar de que queremos vamos a obtener electromagnetismo nosotros necesitamos que nuestros campos que son el electrón interaccione con este campo que pensamos que es el fotón porque si no interacciona de la manera como sabemos que debe interaccionar el fotón no lo podemos asociar a que estamos encontrando el helixro magnetismo entonces si uno agarraba el laranjiano de interacción con los lectones que si se acuerdan básicamente nace de hacer en este caso en agarrar los términos que sería y gamma mu de mu left para el left y lo mismo para los campos right handed en este caso solamente el electrón right handed y gamma mu por la derivada right del electrón right handed eso se transforma en lo que está acá expandido aquí esto lo que está dentro son las distintas derivadas covariantes para el doblete electrónico que son esos dos y el electrón right handed que anda dando vuelta solo y los términos que vienen de los términos fuera de la diagonal de nuestra derivada covariante cuando es de un doblete que lo teníamos acá que son con los términos w más w menos esos son los que nos interaccionan en el neutrino con el electrónico muy bien entonces al hacer eso que es lo que queremos la pregunta es si yo ya sé cómo puedo escribir mi bozón b y mi bozón w en términos de a mu y z mu que es lo que voy a obtener acá o sea esto está escrito en términos de los bozones de gauge originales pero yo tengo nuevos bozones de gauge que son combinaciones lineales si hago el cambio debido a que nosotros conocemos la matriz de rotación que nos mezcla los estados perdón aquí yo ahora conozco cuánto valen los cosenos y senos de Weinberg simplemente hago la multiplicación y veo cuánto tiene que valer el b y el w3 lo reemplazo en la fórmula que estaba viendo la derivada covariante y al hacer ese reemplazo primero si nos enfocamos solo en las partes que dependen del electrón vamos a encontrar lo que estábamos diciendo la derivada en términos de b y w3 y para el electrón reijante que solo depende de como un cinglete de su2 solo depende del término de b del bosón b y al hacer el reemplazo lo que vamos a encontrar es este nuevo lagrangiano al haber intercambiado todos los b por az y los w3 por az correspondiente vamos a encontrar un lagrangiano que tiene esa pinta donde este campo phi phi de e es el electrón left handed más el electrón right handed por los proyectores de quiralidad o sea es el el spinor de cuatro componentes y los otros términos que son términos que dependen de z interacciones con z entonces aquí estamos viendo primero que el electrón left handed interacciona con el z de una forma mientras que el electrón right handed interacciona con el z de otra forma donde los acoplamientos tienen formas distintas indicando un poco lo que nos decía el experimento de Wu que las partes left handed y right handed de un lepton se comportan distintas ante la fuerza débil pero esta otra parte que está acá la que interacciona con nuestro campo Amu es la que nosotros nos va a dar el sustento para decir que el mecanismo de Giggs funciona en este modelo de C2 cruz 1 en este caso si agarramos solamente la parte que depende del fotón o no del Amu nos damos cuenta que si esto lo escribiésemos en QED sería sería exactamente más I Q Amu Fi E identificando bueno aquí con un signo menos identificando que la carga eléctrica está relacionada con ese término que está acá entonces si decimos que la carga eléctrica del electrón corresponde a G' por coseno de Weinberg entonces hemos identificado que esa partícula que está aquí es el fotón de esa manera partimos de una teoría de C2 cruz 1 se rompió espontáneamente y ya analizando que el electrón tiene carga eléctrica la carga del electrón identificamos que tenemos que tiene que haber una relación entre el G' y el coseno de Weinberg de tal manera que corresponda la carga eléctrica del electrón y así recién podemos decir que el AMU que es el campo que no tiene masa es el fotón antes podía ser un campo vectorial cualquiera sin masa pero que no lo podíamos identificar con el fotón a buena y primera la pregunta la primera es una curiosidad porque colocas como que el aranjiano está incluido y no sino igual en la anterior curiosidad anterior todo eso está incluido ¿no es igual exactamente? sí es que es que sí está incluido porque de hecho si uno parte con el modelo largo claro faltan muchos términos acá uno va como haciendo zoom en las partes o sea falta sería ese lagrangiano más los términos de de L más los términos de E y etcétera etcétera entonces como estamos haciendo como zoom en las distintas partes un poco porque en la clase anterior ya habíamos visto esos términos un poquito más al detalle y la otra es este hay el electrón derecho es como un singlet ¿no? sí y o sea no podrías añadir la parte derecha también al neutrino sí pero el punto es que el neutrino al ser derecho vamos a la fórmula de Gelman y Chihima la gracia del neutrino derecho o la o la desgracia del neutrino derecho es que como tienen la fórmula de Gelman y Chihima que I3 partido por 2 más hipercarga partido por 2 ya el electrón el neutrino left-handed al ser parte del doblete tiene una hipercarga asociada un isospine asociado perdón hipercarga para que te dé que este el electrón y el otro que te dé que no tiene carga eléctrica pero el neutrino right-handed al ser un singlete de SU2 su término de tu fórmula de Gelman y Chihima sería directamente hipercarga partido por 2 y al saber que el neutrino es es neutral te diría que básicamente el neutrino right-handed no interacciona ni con SU2 ni con U1 sería un completo simple un fermión solito dando vuelta por el mundo o sea el laranjiano del neutrino right-handed por llamarlo así sería neutrino right-handed y gamma mu de podría agregarle un término de masa de hecho bueno aquí uno como lo escriba lo puede escribir también ahí con su término de masa etcétera etcétera porque aquí no hay una simetría que te lo prohíba que exista o sea tú puedes agregar el término de masa aquí muy bien el término como que va con el trivial claro el punto es que al hacer eso va a implicar de que vas a tener que agregar otros términos relacionándolos con el neutrino alejante con el doblete leptónico y ahí va a empezar a generar lo que se llama el mecanismo ACISO y otros términos para el modelo estándar el modelo estándar no incluye el neutrino alejante porque la evidencia está en ese momento los neutrinos no tenían masa y con neutrinos solamente te bastaba tener el alejante si metías el reingente era más complicado porque después tenías por qué tiene una masa y cuál es el valor de esa masa mientras que el mecanismo de Higgs con la estructura que tiene el modelo estándar explica todas las masas como interacciones con el campo de Higgs pero cuando mostraste el problema que tiene el neutrino alejante o sea ese problema es para cualquier alejante que se hace el reto pero hay electrón si lo agregas rejante de electrón en la negra sí porque él sí necesita interacción de hipercarga o sea porque la derivada covariante para el electrón rejante que ya se me perdió el electrón rejante tiene claro para el neutrino left handed este término no existiría sería solo una derivada y ya más los otros términos del laranjero que uno va a poder agregar porque es un cinglete vive solito en su interacción con el mismo solamente desde el punto de vista de interacciones de Gage se puede acoplar al neutrino y otras cosas pero eso lo vamos a ver cuando generamos la masa en los lectones bien entonces haber identificado la carga eléctrica con la combinación G' y coseno de Weinberg ya nos da el poder de decir que es el electrón que Amu es el fotón ahora si uno se enfoca en el neutrino partimos de nuevo de su derivada covariante del neutrino left handed y lo que obtenemos es que solamente y también es consistente en ese sentido de que el neutrino solo interacciona con el bosón Z y no interacciona con el fotón que tiene sentido porque el neutrino al ser una partícula neutral no tiene forma de interaccionar con el fotón dándole también más consistencia a lo que ya conocíamos bien entonces ah ya y ahí íbamos a llegar hasta pensaba que iba a seguir con la otra parte tarea para el que no está para el que más allá de más allá de Valparaíso la tarea no pero la tarea de esto es una forma muy interesante para que vean qué significa que el mecanismo de Higgs tenga que romperse en el sector neutral es asumir ver qué pasa si en vez de tener el valor de expectación en la parte neutral la tengo en la parte cargada y analizar el el cómo afecta a los bosones de Higgs y cómo afecta a la estructura del laringiano simplemente rehacer el cálculo pero ahora con perdón resolviendo la ecuación de Tadport claramente y viendo cómo afecta tener ahora un B en este sector y cómo afecta a los bosones B y W que debería dar que no no tiene fotón porque rompiste se rompió la la simetría 1 del del modelo eso entonces esa es la voy a dejar volver a la tarea ups es el que está ahí ya te voy a si tienen dos preguntas las vamos respondiendo ahora pero vamos a parar la grabación hasta acá que no te voy a dejar